Durante su visita en San Bernardino Chalchihuapan, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, revisó los más de 300 proyectiles que fueron lanzados por la Policía Estatal en contra de los manifestantes que cerraron la Puebla Atlixco el pasado 9 de julio. El Ombudsman además supervisó la reconstrucción de los hechos, revisó material videográfico provisto por los pobladores, se entrevistó con los cuatro lesionados gravemente en el motín, los detenidos y hasta visitó a la madre del niño José Luis Elia Tamayo para conocer su versión de los hechos. El Ombudsman llegó puntual a la una de la tarde al kilómetro 14 de la autopista Puebla Atlixco y estuvo en la población por más de cuatro horas. El presidente de la Junta Auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, le mostró los proyectiles que, además de balas de goma de 12 milímetros con alerón, corresponden a granadas tipo handball, proyectiles 716 y tipo triple chaser, que cuentan con activos químicos de gases tipificados como CS, CN y SAF Smoke. En la reunión privada acudieron además los cuatro detenidos injustamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes la semana pasada fueron puestos en libertad tras un proceso de desvanecimiento de datos y el pago de una fianza de 7 mil pesos. La investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan inició el primero de agosto y el Ombudsman se comprometió a entregar los resultados del proceso a más tardar en la primera semana de septiembre.